Hola, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y en este video quiero continuar con el método Start With del curso de programación Python desde cero. Vamos a, hoy es 25 de noviembre del 2023, son las 7 y 8 pm de un día sábado. Si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender. Vamos a hacer otro, vamos a entrar a, como decimos, en materia, vamos a crear un nuevo programa, Python, ¿verdad? Vamos a ponerle método Start de empezar y dole y with, así, punto paye. Recuerden siempre ponerle la extensión paye para que Python reconozca que es un programa de Python. Pongámosle una, un comentario y vamos a poner el método, que pone que es método, que es Start, Start with, ok, devuelve, devuelve, devuelve True, que es verdadero, si la cadena comienza con el valor especificado, ¿verdad? Y de lo contrario, en este caso es Por, o sea, FALSE. ¿Ok? Bueno. Vamos a, vamos a, por ejemplo, comprueba si la cadena, si la cadena comienza con Hello, ¿ok? Pongámosle el ejemplo ahora y vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a crear una variable, t, x, t, como siempre, es igual, entre comillas doble y vamos a poner Hello, coma, welcome to my world, punto, listo, 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 ahí estamos y después vamos a utilizar x es igual, t, x, t, verdad, la variable, punto, start, start, start with, está, es la palabra exacta, y vamos a poner aquí, perdón, y entre comillas vamos a poner Hello. y vamos a poner aquí, y ponemos, y ponemos, ¿verdad? la variable es el print y la variable es el print, y la variable es el, control, es el, control, es el, lo salvamos, vamos a mandarlo ejecutar, a ver que nos presenta, que nos dice, a ver si es cierto que nos da el valor True, True, bueno. Ahí está, miren Ahí está el valor sube Ahí está, ok Vamos a poner otro ejemplo Creo que Vamos a ver Que ponemos aquí Un comentario y vamos a decir Comprueba Si la posición 7 a 20 Comienza Con Los caracteres De caracteres Caracteres Bueno, vamos a ponerlo así Ponemos ahora Txt es igual Otra vez Hello Welcome Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Y vamos a poner Coma 7 Que es el rango Y 20 Y después vamos a poner Print Y el valor de aquí Ok Entonces Control C Lo mandamos a ejecutar Y debería De dar Verdadero O sea True Vamos a ver si es cierto No da False False Ok Nos da False Vamos a ver si Revisemos la Variable Dice aquí Hello Welcome Tu Tu Txt No sé si será Dice del 7 Al 20 Vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 Al 20 Para acá Eso es lo que Él dio Pero puse Ah Perdón Lo tengo en mayúscula Eso debe ser Control S Porque aquí está en mayúscula Well Y aquí debe ser Well también Entonces Revisemos de vuelta Pues eso es Entonces Cuando ustedes no le den un resultado Ya saben que tienen que revisar el código Es parte de De No importa en que lenguaje Este Este haciéndolo Si en AXE En Visual Basic Si en Este Que se yo En PHP En Python Lo que sea En este caso Los programas Los reviso Los resultados Está el verdadero Está bien Ok Entonces Los dos dan Verdadero Perfecto Entonces Este Bueno Ahí Terminamos Con el método Start with ¿Verdad? Espero que le hayan entendido Ya saben que siempre dejo mis datos De contacto En la descripción del video Para que me Tanto mi número Whatsapp Como Mis dos correos electrónicos Para que me contacten Si no se han suscrito Suscríbanse Y comparten el canal Con otras personas Para que también puedan aprender Ok Cuídense mucho Cuiden a su familia Recuerden que su familia Después de Dios Es lo más importante Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!